Si para sacarte de mi vida así Hay que traicionar al corazón lo haré Voy a convencer a la tristeza Me ayude a reinventarme y no morir Si para sacarte de mi vida así Hay que reprogramar la mente y la razón Le pondré ventanas a la pena Y así oxigenar la depresión Te suelto o me muero en el intento De hacer de mi tristeza una prisión Respiro y siento el aire espeso Y me vuelve a abrazar el dolor Si tengo que matar al corazón para sacarte de mi vida No lo dudes que no haré No hay nada que perder Será mejor morir que renacer Si tengo que inventar nuevos caminos Contrariando mi destino No lo dudes que no haré No hay nada que perder Tal vez cambiar de piel me haga bien Si para sacarte de mi vida así Hay que traicionar al corazón lo haré Voy a programar a la tristeza Y así poder salir de este dolor Te suelto o me muero en el intento De hacer de hacer de mi tristeza una prisión Respiro y siento el aire espeso Y me vuelve a abrazar el dolor Si tengo que matar al corazón Para sacarte de mi vida No lo dudes que no haré No hay nada que perder Será mejor morir y renacer Si tengo que inventar nuevos caminos Contrariando mi destino No lo dudes que no haré No hay nada que perder Tal vez cambiar de piel me haga bien